Hermano Puertas, ¿qué puedo hacer para que mi familia llegue a los caminos del Señor? La Biblia dice, cree, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si de verdad has creído en el Señor, comienza a darle gracias a Dios porque toda tu familia va a llegar a los pies del Señor. Tú tienes que dar buen testimonio porque esa gente te está observando y si tú dices que eres evangélico y cargas rabo de paja, que peleas con tus hijos, insultas a tu mujer, eres irresponsable con tus obligaciones, nunca ellos van a llegar a los pies del Señor. Ellos van a decir, para ser evangélico como mi tío, nunca lo seré porque mi tío predica muy bonito. Pero cuando llega a la casa se quita la máscara de predicador, insulta a su esposa, regaña a sus hijos con palabras indebidas. Usted tiene que dar buen testimonio. Pero, has creído en Jesucristo, demuéstralo con hechos y tu familia va a querer ser como tú, un ángel. Van a reconocer que Dios ha hecho una obra muy grande en ti. Comienza por ti mismo para que ellos te imiten y sean salvos. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser.